Hechos 13. Comienza el primer viaje. Misionero de Pablo. A Saulo y Bernabé son llamados y enviados por el Espíritu Santo. 1. 1. Las personas en la iglesia de Antioquía. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, profetas y maestros. Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Sirene, Manahén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca y Saulo. A había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía. En Hechos 12.25 nos enteramos que Bernabé, Saulo y Juan Marcos estaban en la iglesia de Antioquía después de haber regresado de llevar un regalo de apoyo a la iglesia en Jerusalén. Hechos 11. 27-30. Saulo y Bernabé estaban entre los profetas y maestros ahí, al igual que Simón, Lucio y Manahén. B. Simón el que se llamaba Níger. Como Níger significa negro, probablemente era un negro africano entre la congregación de Antioquía y posiblemente el mismo Simón que llevó la cruz de Jesús. Lucas 23.26. Se Manahén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca. Este Manahén que se menciona aquí creció con Herodes el tetrarca. Este fue el mismo Herodes que decapitó a Juan el bautista y que presidió durante uno de los juicios de Jesús. Lucas 23.7-12. Y Herodes y Manahén crecieron juntos, pero tomaron caminos muy diferentes. Uno mató a Juan el bautista y presidió uno de los juicios de Jesús antes de su crucifixión. El otro se convirtió en cristiano y en un líder en la congregación dinámica de Antioquía. 2.2. El Espíritu Santo llama a Bernabé y a Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Ah, ministrando estos al Señor, esto fue parte de lo que sucedió en la congregación en Antioquía. Bernabé y otros ciertamente ministraron a la congregación, y la congregación también ministró unos a otros. Pero al mismo tiempo también ministraron al Señor. Y este es el primer trabajo de cualquier siervo de Dios, ministrar al Señor. Al hacer esto, hicieron el servicio de sacerdotes bajo el nuevo pacto, ofreciendo sus cuerpos como sacrificios vivos. Romanos 12.1. Ministrar al Señor significa hacer lo que le agrada y le honra, adorar, alabar, orar, escuchar y honrar a Dios. 2. La palabra traducida ministrando es aquella utilizada usualmente en el LXX para el servicio de los sacerdotes y levitas en el templo. Williams. B. Ministrando estos al Señor y ayunando, como parte de su servicio al Señor, también estaban ayunando. Probablemente ayunaron porque se initeron la necesidad de buscar a Dios de una forma especial. Y, juzgando por el llamado descrito en el texto, es posible que hayan buscado a Dios sobre la necesidad de difundir el Evangelio a toda la tierra. 2. Si asumimos que ayunaron y oraron por la necesidad que el mundo tenía de Jesús, podemos ver cómo Dios contestó su oración, utilizándolos a ellos. Así es como Dios se mueve, usando a las personas que tienen en sus corazones orar. 3. Muchos quieren ser conductores del asiento trasero en la obra de Dios. Esperan decir, yo tengo la carga, tú haz el trabajo. Pero la manera típica de trabajar de Dios es enviar a las personas que sienten la carga a hacer el trabajo. C. Dijo el Espíritu Santo, mientras ministraban al Señor, Dios les habló. Este fue un mensaje de llamado que guiaría a Bernabé y a Saulo a un trabajo específico. D. Dijo el Espíritu Santo, probablemente. El llamado llegó a través del ministerio de profetas en la iglesia de Antioquía, aunque podría haber llegado simplemente a través del testimonio interno del Espíritu Santo. Y. No puedo imaginarme por un momento que la asamblea escuchó una voz. Ese es el error que muchas veces cometemos. Tratamos de forzarnos al éxtasis para escuchar la voz, y entonces imaginamos que la escuchamos. Morgan. E. Apartadme. Antes de que Bernabé y Saulo pudieran hacer algo significativo por Dios, primero tenían que ser apartados para él. Si tú eres apartado para Dios, significa que debes separarte de otras cosas. I. No puedes realmente decirse al llamado de Dios en tu vida hasta que puedas decir no a las cosas que te mantendrán. Alejado de ese llamado. F. Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra. Es significativo que los dos hombres llamados al servicio misionero eran hasta donde sabemos los dos hombres más, dotados y capaces de la congregación. G. Para la obra a que los he llamado, Dios tenía una obra específica que había designado para Bernabé y Saulo. Pablo luego escribiría en Efesios 2.10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Aquí, Dios llamó a Bernabé y a Saulo a ese tipo de buenas obras. I. El llamado que Dios tenía para la vida de Pablo ya había sido declarada en Hechos 9.15-16. B. Porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, y de reyes, y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Esto no fue un llamado serio para un ministerio serio. H. Apartadme, Dios dio una fecha. Ahora. Antes, Dios le había dicho a Pablo a través de Ananías cuál era su llamado, pero no qué era en ese momento. En esta ocasión, Apartadme lleva el sentido de que no debe haber demora. 3.3. El envío de Saulo y Bernabé. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. A. Habiendo ayunado y orado, fueron enviados con ayuno y oración. Todo este trabajo requería de una dependencia total en Dios, y el ayuno y la oración demostraron esa dependencia. D. Les impusieron las manos. La imposición de manos era una forma de hacer oficial el nombramiento para este trabajo. Ciertamente Bernabé y Saulo habían sido ordenados antes de esto, pero ahora estaban entrando a un área de ministerio diferente. C. Los despidieron. Observe que la iglesia de Antioquía envió a Bernabé y a Saulo. Ellos fueron apoyados y despedidos por una congregación específica. Hasta donde sabemos, esto nunca había sucedido en la historia de la iglesia. Muchos habían salido como misioneros accidentales, como en Hechos 8.4 y 11.19, pero nunca hubo un esfuerzo concertado y organizado como este para ganar gente para Jesús. Y, al ser enviados intencionalmente por la iglesia de Antioquía, muchos consideran esto como el primer esfuerzo misionero conocido de la iglesia. La palabra, misionero, tiene que ver con enviar. La palabra en latín mito, miter, significa enviar, misión y misionero. Vienen de las formas misi y misem. Bois. 2. Parecen haber hecho esto sin un informe de algún comité, sin un análisis demográfico, sin una encuesta, sin lo que a veces llamamos mapeo espiritual. Bernabé y Saulo salieron sin ninguna de estas cosas, sólo con el llamado y el poder del Espíritu Santo. Ve ministerio en las ciudades de Selushi. Salamina y Pafos. 1.4. Primera parada. Selushi. Ellos, entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Selushi y de allí navegaron a Chipre. A. Entonces, enviados por el Espíritu Santo. Los cristianos de la iglesia de Antioquía enviaron a Bernabé y a Saulo, pero aún más importante, el Espíritu Santo los envió. Cualquier grupo de cristianos puede enviar a alguien, pero si el Espíritu no los envía, no equivaldrá a un ministerio eternamente efectivo. B. Descendieron a Selushi. No se nos dice de ningún trabajo específico que se haya realizado en Selushi, una ciudad cerca de Antioquía. Saulo y Bernabé pueden haber ido ahí simplemente porque era la ciudad portuaria cercana a Antioquía, pero es difícil imaginar que no hayan hecho ningún ministerio allí. Y, como Selushi no estaba lejos de Antioquía, donde había una iglesia próspera, no es difícil suponer que ya había un grupo de cristianos en esa ciudad. 2. 5. En la isla de Chipre, la ciudad de Salamina, en la costa este. Y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de Ayudante. A. Y llegados a Salamina, no se nos dice por qué llegaron a Chipre primero, pero sí sabemos que Bernabé creció en esa isla. Hechos 4.36. B. Anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Esta costumbre de la sinagoga abierta les dio a Bernabé y a Saulo muchas oportunidades de predicar. Esta tradición invitaba a cualquier hombre educado a hablar a la gente de la sinagoga en la reunión del sábado. C. Tenían también a Juan de Ayudante. Este hombre, también conocido como Juan Marcos, fue mencionado previamente en Hechos 12.25. Viajó con Bernabé y Saulo en este viaje y fue el mismo Marcos que después escribió el evangelio que lleva su nombre. Y. Marcos fue un compañero valioso para Bernabé y Saulo. Creció en Jerusalén. Fue testigo de muchos de los eventos en la vida de Jesús y pudo relacionarlos con un poder especial a Bernabé y a Saulo y a otros a quienes les predicabaron. 3.6-7. Conociendo al procónsul romano en Pafos. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta, judío, llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. A. Pafos, esta ciudad de la costa oeste de Chipre era conocida por su inmoralidad. Aquí Bernabé y Saulo enfrentaron una combinación de inmoralidad y oscuridad espiritual que era común en todo el mundo pagano del imperio romano. Y. Pafos era infame por su adoración a Venus, la diosa del amor sexual, Barclay. Atanasio denominó a esa religión la deificación de la lujuria. Ni los hombres ni las mujeres podían recurrir al santuario de Venus sin estar contaminados de su mente y ser depravados de carácter. Spurgeon. D. El procónsul Sergio Paulo. Este era un hombre importante. Un procónsul romano era responsable de una provincia entera y respondía al senado romano. Y. Todas las provincias romanas estaban divididas en dos clases, las que requerían tropas y las que no. Estas últimas eran administradas por el senado y gobernadas por procónsules. Las primeras estaban bajo la administración del emperador. Williams. 2. Si William Brams informa que se han encontrado inscripciones en Chipre que llevan el nombre de Sergio Paulo que. Confirman que era cristiano y que su familia entera se hizo cristiana. C. Este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios mientras ministraban en Pafos. Probablemente de la misma forma, yendo a las sinagogas y presentando a Jesús, se abrió una puerta inesperada. El procónsul deseaba oír la palabra de Dios. 4. 8 a 12. La resistencia de Alimas el mago. Pero les resistía a Alimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en los ojos, dijo, oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia. ¿No cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora, pues, he aquí la mano del Señor está contra ti, y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre la oscuridad y tinieblas, y andando alrededor, buscaba a quien le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. A Alimas, el mago, pues así se traduce su nombre, Pablo recibió oposición de un hombre llamado a Limas. Su verdadero nombre era Bar Jesús, Hechos 13-6, que significa hijo de Jesús, pero Lucas no podía soportar llamarlo así. Este Limas, que era algún tipo de consejero del procónsul, intentó frustrar los esfuerzos misioneros de Bernabé y Saulo. Y, no debemos sorprendernos o perturbados por la oposición. Dondequiera que haya posibilidades de un gran éxito, se encontrará tanto la puerta abierta como la oposición y la adversidad. Si no hay adversarios, puedes empezar a temer que no habrá éxito. Un niño no puede levantar su cometa sin viento, ni sin un viento que empuje contra su cometa. Spurgeon. D. Saulo, que también es Pablo, era común para la gente de aquel tiempo tener nombres que eran similares, aunque diferentes, de acuerdo con el lenguaje o la cultura de donde se encontraban. Ciertamente, a Saulo le fue dado el nombre Saulo, un nombre judío después del primer rey de Israel. Pero su nombre romano era Pablo, que significaba pequeño y se escuchaba similar a Saulo. Y, el padre de Saulo le dio al niño un nombre romano y latino porque era ciudadano romano con todos los derechos que esto conllevaba en el imperio romano. El niño tenía ambos nombres desde la infancia. Cuando su padre lo llamaba le gritaba Saulo, Saulo. Pero cuando le hablaban los niños griegos con los que jugaba le gritaban Pablo, Pablo. Lensky. C. Lleno del Espíritu Santo, dijo, oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, Pablo. Usando el discernimiento espiritual y operando en el don de la fe. Reprendió a Alimas y pronunció el juicio de Dios sobre él, y serás ciego. Y, cuando Alimas quedó ciego, no podemos evitar pensar que Pablo recordaría su propia experiencia con Dios. Pablo quedó ciego en su conversión cuando iba camino a Damasco. Hechos 9.9. Ciertamente, aquellos que resisten a Dios son ciegos espiritualmente. Así que Dios le dio a Alimas una ceguera física que igualaba su ceguera espiritual. Tristemente, nunca escuchamos que Alimas se arrepintió como lo hizo Pablo. D. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó. Pablo fue duro en su confrontación contra Alimas porque estaba en riesgo el destino eterno del procónsul. Y, una cosa es querer cometer suicidio espiritual. Pero nunca es bueno derribar a otros contigo. Si quieres renunciar las cosas de Dios y amargarte en tu corazón contra Él, esa es tu decisión. Pero es un gran pecado hacer caer a alguien más contigo, ya sea con tus palabras o con tu ejemplo. 2. Las palabras más severas de la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento, están reservadas para aquellos que se interponen entre los hombres y la verdad, para aquellos que se interponen entre los hombres y Dios. Debe ser el corazón que ama a Sergio Paulo el que habla enojado a Alimas el mago. Morgan. E. Viendo lo que había sucedido, entre otras cosas. Podemos decir que el procónsul vio algo en Pablo y algo en Alimas. Y. Él vio el valor de Pablo. Aquí había un hombre de convicción, audaz en sus creencias y dispuesto a defender lo que creía. 2. Él vio el resultado justo del pecado de Alimas, la ceguera física correspondiente a su ceguera espiritual. Cuando vemos los problemas que el pecado trae a la gente, nos hace buscar a Dios con más intensidad. F. Maravillado de la doctrina del Señor. A pesar de lo sorprendente que fue el milagro de la ceguera repentina de Alimas, las buenas noticias que el procónsul escuchó de Pablo fueron aún más sorprendentes. Se dice que estaba maravillado de la doctrina del Señor. Probablemente, las doctrinas del regalo de la gracia de Dios en Jesús, a través de la cruz, no el evento milagroso que acababa de suceder ante sus ojos. 5. 13. De Pafos a Perge. Habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. A. Habiendo zarpado de Pafos, el grupo misionero ahora es descrito como Pablo y sus compañeros. Anteriormente tan reciente como en Hechos 13. 7. El grupo era descrito como Bernabé y Saulo. A partir de este punto, el liderazgo y la prominencia de Pablo serán evidentes. B. Arribaron a Perge de Panfilia. Se fueron de la isla de Chipre, llegando a Perge en el continente de lo que hoy es Turquía. C. Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. No sabemos exactamente por qué se regresó Juan Marcos a Jerusalén. Tal vez se sentía nostálgico. Tal vez temía el difícil y peligroso viaje a través de las montañas que tenían por delante. Tal vez resentía que el equipo de su primo Bernabé y Saulo, Hechos 12.25, se había convertido en Pablo y sus compañeros. Tal vez perdió confianza porque Pablo sufría problemas de salud, de acuerdo con Gálatas 4.13. Y, como quedará claro en Hechos 15.36-41, a Pablo no le agradó la partida de Juan Marcos aquí, y hasta cierto punto parece que perdió confianza en él como compañero misionero y miembro del equipo. Esto nos recuerda que a pesar de lo piadosos y consagrados que eran estos hombres, y de lo grande que fue el trabajo que hicieron, también tenían problemas. C. El sermón en Antioquía de Pisidia. 1.14-15, la invitación en la sinagoga le da a Pablo la oportunidad de predicar de Jesús. Ellos, pasando de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia, y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Y después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles, varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Ah, ellos, pasando de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia. Perge era una ciudad portuaria, en la costa, donde la nave de Paphos llegó a tierra firme. Antioquía de Pisidia estaba a unas 135 millas, 220 kilómetros, tierra adentro, hacia el norte. Esta región general se conocía como Gelash, y luego Pablo escribió una carta a estas iglesias que está incluida en nuestra biblioteca del Nuevo Testamento. Y Antioquía de Pisidia estaba en las montañas a una altitud de aproximadamente 3.600 pies. Como Pablo menciona en su carta a los gálatas que tenía una aflicción en su cuerpo en este tiempo, algunos eruditos creen que Pablo contrajo una enfermedad, tal vez malaria, mientras vivía en las llanuras costeras bajas de panfilia y que, debido a eso, su grupo continuó en el clima de montaña más saludable. Bois. B. Entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Y después de la lectura de la ley y de los profetas. Un servicio de la sinagoga del primer siglo seguía un orden general. Se ofrecían oraciones de apertura, y luego se hacía una lectura de la ley, los primeros cinco libros del Antiguo Testamento. Después, una lectura de los profetas. Luego, sí sé. Encontraba presente una persona estudiada, se le invitaba a hablar sobre temas relacionados con las lecturas. Se barones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Los principales de la sinagoga le extendieron la invitación a Pablo según la tradición, y él estaba más que feliz de aprovechar la oportunidad. 2. 16-23. Pablo inicia su sermón en la sinagoga, explicando cómo la obra de Dios en la historia conduce hasta Jesús. Entonces Pablo, levantándose, echa señal de silencio con la mano, dijo, varones israelitas, y los que teméis a Dios, oíd, el Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres, y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto, y con brazo levantado los sacó de ella. Y por un tiempo como de cuarenta años los soportó en el desierto, y habiendo destruido siete naciones en la tierra de Canaán, les dio en herencia su territorio. Después, como por cuatrocientos cincuenta años, les dio jueces hasta el profeta Samuel. Luego pidieron rey, y Dios les dio a Saúl hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por cuarenta años. Quitado éste, les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo, he hallado a David hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. De la descendencia de éste, y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por salvador a Israel. A ambarones israelitas, y los que teméis a Dios. Pablo se dirigió a ambos grupos en la sinagoga en un día de reposo típico, tanto a judíos como a casi judíos, esos gentiles que admiraban la religión judía pero no se comprometían completamente con el judaísmo. B. Conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por salvador a Israel. En este repaso de la historia de Israel, Pablo mencionó eventos importantes, la elección de los patriarcas, la liberación de Egipto, el tiempo en el desierto, la conquista de Canaán, el tiempo de los jueces, la creación de la monarquía, pero todo conducía finalmente a Jesús. Y, este repaso de la historia de Israel demuestra que Dios tiene un plan para la historia. Y debemos sentir una conexión con ese plan. Jesús es el objetivo de la historia. Y como estamos en Jesús, estamos en el flujo del gran plan de redención de Dios. 3. 24-29. Usando los ejemplos de Juan el Bautista y los gobernantes judíos, Pablo muestra cómo la gente recibió y rechazó a Jesús. Antes de su venida, predicó Juan el bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Más cuando Juan terminaba su carrera, dijo, ¿Quién pensáis que soy? No soy yo él, más he aquí viene tras mí uno de quien no soy digno de desatar el calzado de los pies. Varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Dios, a vosotros es enviada la palabra de esta salvación. Porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús, ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle. Y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se le matase. Y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. Además cuando Juan terminaba su carrera, dijo, Juan el Bautista respondió a Jesús de la manera correcta. Él preparó los corazones de otros para Jesús, y vio a Jesús por lo que realmente era. Juan sabía que Jesús era aquel más grande que todos. Sabía que Jesús era más que un maestro, era el Señor Dios a quien todos debemos responder. Y de quien no soy digno de desatar el calzado de los pies. Esta declaración muestra que Juan sabía que Jesús estaba muy por encima de él. En aquel tiempo, no era raro que un gran maestro tuviera discípulos que le siguieran, y se esperaba que los discípulos le sirvieran al maestro de diferentes maneras. Este acuerdo llegó a ser abusado, por lo que los principales rabinos establecieron ciertas cosas que eran demasiado humillantes como para que un maestro las exigiera de sus discípulos. Se decidió que a un maestro que esperaba que su discípulo desatara el calzado de sus pies se sobrepasaba. Era demasiado degradante. Aquí, en cambio, Juan insistió que ni siquiera era digno de hacer esto por Jesús. B. Porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús. Los que no conocían las Escrituras rechazaron a Jesús y lo entregaron a Pilato para ser ejecutado. Esto era cierto a pesar de que vivían en Jerusalén y eran gobernantes entre los judíos. Por lo tanto, Jesús fue ejecutado y puesto en un sepulcro. Se quitándolo del madero, al llamar a la cruz un madero, Pablo se basó en la idea de Deuteronomio 21, 22-23. En ese pasaje, dice que Dios maldice a una persona que ha sido colgada de un madero. Pablo quería comunicar la idea de que Jesús fue maldito para que nosotros pudiéramos ser bendecidos. Gálatas 3, 13. 4. 7 de marzo de 30. Pablo predica al Jesús resucitado. Mas Dios le levantó de los muertos. Y él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con el de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Y nosotros también nos anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús. Como está escrito también en el Salmo 2, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y en cuanto a que le levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción, lo dijo así, os daré las misericordias fieles de David. Por eso dice también en otro Salmo, no permitirás que tu santo vea corrupción. Porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. Ah, más Dios, estas son palabras maravillosas. El hombre hizo todo lo que pudo para pelear contra Dios. Incluso para matarlo, más Dios fue más grande que el pecado. Y la rebelión del hombre y Jesús se levantó de la tumba, triunfando sobre el pecado y la muerte. Ve, más Dios le levantó de los muertos. Aquí, simplemente se declaró la verdad. Sin embargo, también se ofreció evidencia de testigos. Y él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él. Y no debemos perder de vista el énfasis en los hechos que Pablo estaba predicando aquí. Es tan evidente que se puede perder. Él se enfocó en cosas que realmente pasaron, no en filosofía ni en teología. El cristianismo no es solamente una filosofía o un código de ética, aunque sí se trata de estas cosas. Esencialmente, el cristianismo es una proclamación de hechos que hablan de lo que Dios ha hecho. Bois. C. La cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros. Entonces Pablo aplicó la verdad de la resurrección de Jesús. La resurrección significa que Jesús realmente es el único hijo de Dios. Salmos 2.7. Y prueba que él era totalmente santo incluso en su obra en la cruz. Salmos 16.10. 5. 38-41. Con una promesa y una advertencia. Pablo aplica la verdad de quien es Jesús y que hizo por nosotros. Sabed, pues, esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que crí. Mirad, pues, que no venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas. Mirad, oh menospreciadores, y asombraos, y desapareced, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creeréis, si alguien os la contare. Ah, por medio de él se os anuncia perdón de pecados. La promesa es que, debido a quien es Jesús y lo que hizo por nosotros, se nos ofrece libremente el perdón en Jesús. Podemos ser justificados de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados. Y, nunca podremos justificarnos a nosotros mismos ante Dios. Al pensar así, asumiríamos que Dios califica en una curva, una medida que cambia según la debilidad humana. Pensar así también nos da la gloria de nuestra propia salvación en vez de simplemente decir, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Efesios 2, 8-9. 2. Algunos se niegan a aceptar la salvación de Jesús en el lugar secreto de su corazón, porque quieren una salvación creada por ellos mismos. Quieren ser salvados a la antigua. Quieren ganárselo. 3. Tan solo unos meses después de esto, Pablo escribió una carta a estas iglesias en Gelash, tratando con estos mismos temas de la justificación por la gracia de Dios, y no por la obediencia a la ley. B. En él es justificado todo aquel que cree. Jesús no solo nos perdona, sino que también hemos sido justificados por él. El perdón se encarga de la deuda del pecado, pero la justificación pone un crédito positivo en nuestra cuenta ante Dios. Semirad, pues, la advertencia es que, si no aceptamos a la persona y la obra de Jesús con toda nuestra vida, somos menospreciadores que desapareceremos. En esta advertencia, Pablo citó un pasaje de Habacuc sobre el juicio que vino sobre Jerusalén. Si Dios los juzgó a ellos, también juzgará a aquellos que niegan y rechazan su oferta de perdón a través de la obra de Jesús. Y, aunque nuestra época es una de gran gracia, Dios sigue siendo un Dios de gran juicio, y el pecado debe ser juzgado si no ha sido espiado por la obra de Cristo. Bois. 2. Algunos comentadores se quejan de que Pablo aquí predicó muy parecido a como lo hizo Pedro en el Pentecostés. Es una queja extraña. Esto nos muestra que Pedro y Pablo predicaron el mismo evangelio, y el mismo evangelio fue predicado por alrededor de 15 años después de Pentecostés, así como fue predicado ese primer día. 3. Otros notan similitudes entre este sermón de Pablo y el sermón de Esteban en Hechos 7. Ese fue el sermón que Pablo escuchó cuando aún odiaba el nombre de Jesús. Tal vez el sermón del primer mártir de la iglesia aún resonaba en los oídos del hombre que dirigió su ejecución. De la respuesta al sermón en Antioquía de Disidia. 1. 42 a 43. Muchas personas, tanto judíos como gentiles, expresan interés en el mensaje de Pablo. Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que el siguiente día de reposo les hablasen de estas cosas. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los célitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles, les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. Ah, cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que el siguiente día de reposo les hablasen de estas cosas. Tanto los judíos como los gentiles en la sinagoga respondieron positivamente, pero Lucas observó una respuesta aún mayor de parte de los gentiles presentes. Y debemos asumir que muchos de ellos creyeron por dos razones. Primero, porque muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé. Hubo un interés continuo en su mensaje. Segundo, porque Pablo y Bernabé les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. Esto significa que ellos ya habían comenzado a confiar en la gracia de Dios. B. Les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. Perseverar en gracia es tan importante como empezar en gracia. Nunca debemos dejarla como el principio básico de nuestra relación con Dios. Demasiados solo piensan en la gracia como la introducción a la vida cristiana, pero Dios quiere que la gracia permanezca como el fundamento de nuestra vida con Él. 2. 44 a 45. En el siguiente día de reposo, la envidia provoca oposición. El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Pero viendo a los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. A. El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Esta escena es fácil de visualizar. Toda la ciudad estaba lista para escuchar el evangelio de Pablo en el siguiente día de reposo. Y, en nuestros días, la gente está saturada con información. Tenemos la radio, televisión, periódicos y revistas. La gente no tenía nada de esto en aquel entonces. Así que cuando alguien venía de otra ciudad, esa persona era una fuente de información valiosa, por lo que la gente naturalmente se amontonaba para verlo. Los misioneros estaban proclamando algo nuevo. Bois. 2. Sin embargo, no era solamente el poder de la novedad, era más bien el poder de la palabra de Dios. Este era el poder principal que atraía a la gente y Lucas lo enfatizó en su relato. Se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Hechos 13 44. Pablo y Bernabé les compartieron primero la palabra de Dios. Hechos 13 46. Los gentiles respondieron a la palabra del Señor. Hechos 13 48. La palabra del Señor se difundió por toda la región. Hechos 13 49. B. Pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos. La dramática reacción hizo que los líderes de la sinagoga se llenaran de celos. Esto es inevitable para aquellos que están más preocupados por ser populares que por servir a Dios. Cuando alguien más es más popular, se llenan de celos. No todos podemos ser populares en el mismo grado, pero todos podemos servir y agradar a Dios en el mismo grado en Cristo Jesús. C. Y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. De pronto, la predicación de Pablo empezó a recibir oposición, como si estuviera dirigiendo un debate, con sus oponentes contradiciéndolo y blasfemando a Dios. I. La blasfemia que se menciona probablemente tiene que ver con un lenguaje abusivo y degradante dirigido a Jesús, a quien Pablo predicaba. De rebatían lo que Pablo decía. Parece extraño que esta gente religiosa que había esperado tanto tiempo a su Mesías lo rechazaran ahora cuando se les presentó Jesús. Un motivo grande era que querían mantener la división entre los judíos y gentiles, y si Jesús iba a ser el Mesías de todos los hombres, ellos no querían saber nada de él. Y, simplemente no podían aceptar una enseñanza que abriera tales compuertas. Para ellos mismos y sus seguidores podían aceptar un mensaje como uno enviado por Dios y tolerar algún cambio en sus prácticas y enseñanzas, pero no podían soportar que los gentiles fueran igualados con el pueblo antiguo de Dios. Williams. 2. Los judíos no podían soportar que los gentiles fueran iguales a ellos, estando igual de preocupados contra la exaltación de los gentiles, como contra sus propios rebajados. Paul. 3. Algunas personas terminan rechazando a Jesús por la forma en que él cambia nuestra relación con otras personas. Algunos prefieren aferrarse a su amargura y resentimiento contra los demás que buscar a Jesús y ser reconciliados. 3. 46 a 48, Pablo y Bernabé responden a la oposición judía. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con Denuedo, dijeron. A vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, más puesto que la desecháis, y no os juzgáis dignos de la vida eterna. He aquí, nos volvemos a los gentiles. Porque así nos ha mandado el Señor, diciendo. Te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. A. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con Denuedo, ellos tenían una gran pasión por las cosas de Dios. No dejarían que este desafío quedara sin respuesta, porque realmente creían la verdad sobre Jesús. B. Más puesto que la desecháis, y no os juzgáis dignos de la vida eterna. He aquí, nos volvemos a los gentiles. Ellos reprendieron a aquellos que rechazaron a Jesús, haciéndole saber a los judíos que era un privilegio que el Evangelio hubiera llegado primero a ellos. Un privilegio que ahora estaban rechazando. Y, cuando quieras contarles a otros sobre Jesús, comienza con tu propio grupo. Pero si no lo reciben, o cuando empiecen a rechazarlo, no dejes de contarle a otros acerca de Jesús. Solo encuentra a otros a quien decirle, otros que sí estén dispuestos a escuchar. C. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. También respondieron con más evangelismo para los corazones dispuestos. Ahora dirigiendo sus esfuerzos hacia los gentiles, en obediencia a la orden de Dios, Romanos 1.16, y en cumplimiento de la profecía, la cita de Isaías 49.6. Y, los gentiles respondieron a la invitación de Pablo con una fe entusiasta, aprendiendo con gozo que Dios no odia a los gentiles, sino que les ofreció salvación en Jesús. 2. Pablo mostró sabiduría al no gastar su tiempo tratando de persuadir a los corazones endurecidos. Sabemos que incluso después de haber hecho a los gentiles el centro de sus esfuerzos evangelísticos, siguió orando. Fervientemente por la salvación de Israel, Romanos 10.1, pero empleó su tiempo misionero ministrando a corazones más dispuestos. 4.49-50, bendición y oposición. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas, y a los principales de la ciudad, y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé, y los expulsaron de sus límites. Ah, y la palabra del Señor se difundía, estaba siendo difundida a través de los esfuerzos de Pablo y Bernabé, pero especialmente a través de las vidas de estas personas que estaban siendo traídas a Jesucristo. Y, es increíble pensar que esta iglesia nació en poco menos de una semana. En un día de reposo, Pablo y Bernabé predicaron en la sinagoga y obtuvieron una maravillosa respuesta. El siguiente día de reposo hubo una respuesta mixta, unos muy hostiles y otros muy receptivos. Tomaron a los receptivos y empezaron una iglesia que duró por cientos de años, y a través de esa iglesia la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Hechos 13.49. 2. Algunas veces las obras extraordinarias de Dios suceden muy rápido. Debemos estar contentos por esas temporadas de progreso rápido en la obra de Dios. B. Pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas, y a los principales de la ciudad, y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé, y los expulsaron de sus límites. Donde quiera que haya avivamiento, el segundo grupo en ser avivado es el diablo. La oposición judía fue lo suficientemente fuerte como para expulsar a Pablo y a Bernabé de la región. 5. 51 a 52. Pablo y Bernabé reaccionan a su expulsión de la ciudad de Antioquía de Pisidia. Ellos entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio. Y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Ah, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies. Al hacer esto, Pablo y Bernabé trataron a la ciudad como si fuera una ciudad gentil que rechazaba a Dios. Y, si la gente judía tenía que entrar o pasar por una ciudad gentil, al salir de la ciudad se sacudían el polvo de los pies, como un gesto que significaba, no queremos llevar con nosotros nada de esta ciudad gentil. En este sentido, Pablo dijo, no quiero llevar conmigo nada de ustedes religiosos que rechazan a Jesús. 2. Este rechazo no hizo que Pablo y Bernabé pensaran que había algo malo en sí mismos. Sabían que el problema era con su oposición, no con ellos mismos. B. Llegaron a Iconio. Ellos continuaron el trabajo, continuando con Iconio. Muchas veces, el rechazo y la oposición a causa del Evangelio nos hace querer renunciar. Pero Pablo y Bernabé respondieron con determinación. C. Estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Estar lleno de gozo y estar lleno del Espíritu Santo van de la mano. Pablo y Bernabé tenían gozo que contradecía sus circunstancias. I. Pablo es un gran ejemplo de su propia orden de antes bien sed llenos del Espíritu. Efesios 5.18. 2. La alegría de un verdadero cristiano está más allá del alcance de los problemas terrenales, y no es afectada por los cambios y las probabilidades a las que están expuestas las cosas mortales. Los mártires estuvieron más felices en las llamas de lo que sus perseguidores pudieron estar en sus camas. Clark. Mi nombre es Demim. Soy tu asistente personal. Mi sitio en internet es demim.es.tl